En razón de que la sala está ocupada en un recurso de apelación y ya habían pasado unos minutos de la hora fijada para la lectura del fallo, se procedió a informar, a dar lectura por mesa de entrada del fallo recaído en la causa seguida contra Pedro Ariel Simeone por el delito de homicidio culposo agravado, habiendo dispuesto el tribunal a condenarlo a la pena de 3 años de ejecución condicional, 7 de inhabilitación para conducir automotores, entregar el carnet del conductor y una serie de reglas de conducta, conforme al artículo 27 del código penal. Bueno, por lo que entendemos que es un fallo ajustado a derecho a las concretas circunstancias de la causa, la excesiva velocidad estaba acreditada, sin perjuicio de las numerosas faltas que tenía el conductor de la motocicleta, que ya no vale la pena resaltar más, pero que nos hablaban de un accionar al menos indolente y de desprecio de la ley nacional de tránsito. ¿Considera que eso ha morigerado un poco la situación de su defendido? Pienso que los propios antecedentes anteriores y posteriores al hecho, la falta de antecedentes, de haberse visto involucrado en ningún siniestro con la anterioridad ni con posterioridad, que es una persona de trabajo y las faltas cometidas por el conductor de la motocicleta o del motociclo, pueden haber contribuido a la hora de evaluar la condena. Vamos a ver, los fundamentos serán dados a conocer el 12 de abril a las 7.30 horas.